Maldita sea Llevábamos bien, ya va todo a mal, somos tal para actual Mala idea, el casarnos tú y yo, mala idea, formalizar el amor En un contrato social, consiguiendo así, siempre mal en peor Somos tantas discordantes, no podemos entonar los dos gimnos de paz Somos libres de arrogantes, no podemos habitar, tú y yo, un dulce o cal No es extraño, que todo acabe mal, te hago daño, tú me lo haces igual Un chispazo casual, forma un temporal, somos tal para actual Una pena, que acabemos mal, en pelear, por la razón más trivial Nos ponemos a pie, somos tal para actual, nos quieras entornar Somos notas discordantes, no podemos habitar, los dos cantos de paz Fuimos libres como amantes, no queremos habitar, tú y yo, el mismo lugar Somos libres de arrogantes, no podemos habitar, tú y yo, el mismo lugar Somos libres como amantes, no podemos habitar, tú y yo, la Especially Shang-Chi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!